Bien amigos, hoy es martes, 5 de julio del 2022. La luna está nueva y a este año les restan 179 días. La Iglesia Católica conmemora San Antonio, Zacarías. Hoy es día de la independencia de Venezuela, 5 de julio. También día de la independencia de Argelia. Ayer fue la independencia de los Estados Unidos de América. Hoy es día del alcalde pedáneo y día internacional de las cooperativas. Esta fecha del 5 de julio está matizada por muchos eventos que coinciden en el día de hoy. Primero, el día 4 de julio fue la independencia de Estados Unidos. En la noche del 4 de julio, Antonio Guzmán cometió suicidio en el Palacio Nacional. Al día siguiente, fue sepultado 5 de julio en el cementerio de Santiago. El 5 de julio nació un presidente de la República del PRD, el doctor Salvador Jorge Blanco. Nació en el año 1926 y el 5 de julio. El 5 de julio llegó al país el PRD después de la muerte de Trujillo. Miolán, Silfa y Castillo eligieron ese día para regresar al país. De modo que hay muchos, muchos eventos que ocurrieron el 5 de julio. También hay que resaltar la independencia de Venezuela, nuestro gran aliado y amigo. República Estados Unidos de Venezuela se llamaba a principio. Bien, amigos, queremos también expresar nuestro pésame a la familia de un amigo fallecido en el día de ayer. Falleció Héctor Coco Castillo. Héctor Coco Castillo falleció en el día de ayer. Un día como hoy nacieron Pedro Abad, Rafael Agustín Santana, Juan Francisco Matías Doñé, Raimundo Jiménez Hiraldo, Talina Hendry Arias y nació el doctor Jorge Blanco. También nació mi sobrina, que tiene ya más de 20 años trabajando en el Banco Central de la República, Aline Villini Ruiz. Aline cumpleaños y está de cumpleaños nuestra querida primera dama de la revista, doña Nélcida Irene Ventura de Constant. Nélcida está la esposa de Machi, está de cumpleaños. Lo mejor para todos los nacidos el día de hoy. Salud, larga vida, calidad de vida y mucha suerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.